La personalidad del encargado Hijo de puta Eliseo es el encargado de un edificio en donde trabaja hace más de 30 años, pero un día ve en riesgo la continuidad de su trabajo. Es así que vamos a ver cómo emplea su astucia y falta de vergüenza para mentir, manipular y llevar a cabo las acciones más retorcidas para volver la balanza a su favor. Eliseo tiene una personalidad psicopática, ve a las personas de acuerdo al beneficio o el peligro que le puedan generar. Es planificador y paciente con rasgos obsesivos. Su personalidad rígida y su falta de empatía le resultan obstáculos para adaptarse a los cambios de la vida, teniendo su propio código moral y desplegando comportamientos antisociales sin remordimientos. Porque al final Eliseo nos recuerda que bajo esa apariencia cordial y servicial Un hombre es lo que hace, no lo que dice.